Reanudamos la temporada de automovilismo en Andalucía. La FAP pone en marcha una nueva app de registro para control de los aforos por el COVID-19. Si vas a asistir como público a cualquiera de nuestras pruebas, recuerda que debes registrarte en este nuevo servicio que encontrarás en nuestra página web. Solo tienes que registrarte con tus datos personales. Te facilitamos un código QR personal intransferible que deberás presentar a la entrada de los recintos cerrados. Estrememos la seguridad en nuestra vuelta a la competición. Más que nunca necesitamos de tu colaboración. Es por ti, es por todos. Federación Andaluza de Automovilismo. Pasión por el motor. La élite del automovilismo nacional tenía este fin de semana una cita con el Rally Princesa de Asturias. A Oviedo llegaba como líder de la Copa Dacia Sandero el equipo de la Federación Andaluza de Automovilismo, formado por Germán Leal y el gaditano Pablo Sánchez, tras conseguir dos de dos victorias en esta Copa Monomarca. Sin embargo, la suerte fue esquiva a los andaluces. En el primer tramo de la mañana, el equipo andaluz hacía el segundo mejor tiempo de la Copa y salía motivado para el tramo 2 de Llanera. Pero a tres kilómetros de la salida, la organización decidió neutralizar, por lo que fueron los únicos de la Copa Dacia que no pudieron completar el crono y se descolgó a más de cuatro minutos del líder. Aún así, Leal y Sánchez salieron a darlo todo en el segundo bucle de la mañana, marcando el scratch en la segunda pasada por el Morcín. En el siguiente tramo, la segunda pasada por Llanera, la bomba de la gasolina del Dacia andaluz se rompió y obligaba al equipo becado por la FA a retirarse. La también andaluza Esther Gutiérrez, también en Copa Dacia, realizaba en el copilotaje junto a Alberto Pérez una extraordinaria participación este fin de semana en el Rally Blendio Princesa de Asturias, ciudad de Oviedo, a pesar de que un problema en la bomba de gasolina en su coche le obligó a abandonar tras el TC4. La próxima cita del Campeonato de España de Rallys será el próximo 6 y 7 de noviembre en la localidad Alicantina de Núcia, donde a buen seguro los andaluces volverán a dejar el pabellón bien alto. Y desde Cataluña este fin de semana nos ha llegado buenas noticias para los pilotos andaluces que competían en el Campeonato de España de Autocross. Hubo que aguardar hasta finales de octubre de este extraño 2020 para que el nacional de Autocross, Gold Speed, se pusiera en marcha con el 28º Autocross, Ara Lleida. En División 1, victoria para el veterano piloto cordobés Tomás Aranda, con Citroën DS3 Proto, se impuso en las tres mangas clasificatorias. En la División 2, el mejor tiempo era para otro andaluz. El cordobés de Lucena Rafael Gallardo, con Citroën Saxo VTS, que se imponía en la primera serie de la primera clasificatoria con Iván Puig, dominando la segunda serie y ganando también las correspondientes a la segunda y tercera clasificatoria, siendo el único que completaba el pleno, mientras las otras dos eran para José Iván Cordero, pues Gallardo rompía la palanca en la segunda. El incidente del sábado, donde incluso hizo la pole, no impedía a Rafael Gallardo dominar la final desde el inicio, mientras por detrás se veía una bonita lucha entre Ansem Llovera e Iván Puig, pero que terminaba con la penalización del primero, por lo que Puig finalizaba segundo y con José Iván Cordero completando el podio de División 2. A pesar de salir cuarto en la final del domingo, en la primera curva el cordobés se colocaba segundo y más tarde primero tras adelantar a Arana. De esta forma, Gallardo iniciaba la temporada igual que la concluía en 2019 en Talavera de la Reina, con triunfo indiscutible que le abre de nuevo las puertas a revalidar el título. A la postre, Tomás Aranda, Rafael Gallardo, Ares Laoz, Iván Piña, Gil Membrado y Antonio Herrerías resultaron ganadores de la primera prueba del Nacional de Autocross.